¡Hombre! ¡Hola a todos! He capturado de League 27. ¿Qué tal estáis pasando el día? Yo, estupendamente. Vamos a grabar un nuevo episodio del Yu-Gi-Oh, ¿no? Venga, hoy estamos en el capítulo número 142 del manga del tomo número 16. ¡Ojo! Creo que es el último capítulo del tomo, lo que significa... sí. Significa que se viene la conclusión del duelo entre Yu-Gi y Otogi. Vamos a ver cómo culmina la batalla. Vamos a poner la música de Yu-Gi. Una música estupenda para finalizar esto. Y vamos ya. A ver. Batalla 142. Resuelve el puzzle milenario. Se pone aquí rompecabezas, pero yo lo traduzco como puzzle porque me gusta más... Lo veo más fiel a la traducción, ¿sabes? O sea, lo veo más fiel al japonés, ¿sabes? Y aquí vemos al papucho en la portada. Vale, mi teoría es que más o menos en la mitad del capítulo y tal, Yu-Gi derrotará a Otogi y luego dedicará el resto del capítulo a arreglar el puzzle. Vamos a ver qué pasa. Batalla 142. Resuelve el puzzle milenario. Me encanta que salen todos aquí juntos como papuchos, pero este es el Bakura malo, no el bueno. O sea, el malo está junto a los demás, ¿sabes? Espectacular. Como si fuera uno más de la pandilla, ¿sabes? En plan, ya mi Bakura, venga, somos enemigos de hace 3.000 años, pero vámonos al parque a jugar cartas. Y él dice, venga, ok, vámonos. En fin. Escucha, Otogi. El ganador de este juego será Yu-Gi. Bakura. ¡Bakura! Porque Yu-Gi es el elegido. Por el poder del puzzle milenario. Lleva puesta la... ¿Cómo era? El anillo. Lleva puesto el anillo del milenio. ¡Bakura está siendo controlado por la sortija del milenio! A ver, sortija es sinónimo de anillo, realmente. No te preocupes, Yu-Gi. Soy tu amigo ahora. ¿Por qué me he convertido en una mejor persona? Ah, perdón. Mira de la cara la agonía. ¿Todavía desconfías de mí? Piensa en lo que Pegasus dijo en el reino del duelista. Los siete artículos del milenio son fragmentos de la memoria del rey. Nosotros tenemos los mismos objetivos. Si perdemos uno de los artículos, no podremos cumplir nuestro objetivo. Así que no hay razón para que estemos en contra del otro ahora. El enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? No sé si Bakura está diciendo la verdad. ¡Hombre! ¿Realmente no le conviene que otro se lleve el puzzle? Bueno, realmente sí. Si Otogi se lo lleva, Otogi no va a saber usar el puzzle. Así que va a ser más fácil quitárselo que a Yu-Gi, ¿no? ¿En teoría? No sé, ¿estáis de acuerdo? En fin. Ahora no es el momento de distraerme pensando si Bakura es mi amigo o mi enemigo. Primero tengo que pensar una forma de ganar este juego. Para recuperar a mi otro yo. Pues venga, buena suerte, crack. Solo me queda un monstruo. Y no hay forma para... Y no hay una forma para contraatacar el ataque de sus monstruos. Hombre, sobre todo con los dos mil que tiene el Orgoz. Bakura dice que soy capaz de dar la vuelta a esta situación, pero... ¡No sé cómo hacerlo! Yu-Gi, eres la persona que pudo resolver el puzzle del milenio. Puedes encontrar una grieta por donde atacar. ¡No puedes hacer algo! ¿No es así? Ni siquiera alguien como tú puede dar la vuelta a esta situación. Bakura, usualmente te ves tranquilo y callado. Nunca había imaginado que tú también estarías interesado en los artículos del milenio. Te diré algo. Yo seré el siguiente dueño del puzzle milenario. Tú tienes un espíritu débil. En cuanto te coloques el puzzle arderás hasta que te conviertas en cenizas. Eso suponiendo que puedas resolver el puzzle milenario. Sigue ladrando. ¡Es tu turno, Yu-Gi! ¡Lanza los dados! Debo seguir hasta el final. Yu-Gi, presta atención a los dados. ¡Lanza los dados! Creo que son dos de ataque y una mágica, ¿no? El ataque de Godorgoth es de dos mil. ¿Cómo voy a hacer...? ¿Cómo? Duker of Twin Swords. ¿Cómo voy a hacer que Duker of Twin Swords luche contra él? Creo que lo he dicho bien. A ver, es Duker of Twin Swords. Luego, mientras leo, me sale algo totalmente diferente. ¿Cómo voy a hacer que Duker of Twin Swords luche contra él? A ver, déjame mirar sus efectos y te digo, Yu-Gi. Usando el número de crestas de ataque, puede multiplicar su poder de ataque por ese mismo número de crestas para un solo ataque. Necesitarías dos para que su ataque llegara a 7200. Tres para que llegara a 1080. Bueno, bueno. Pues, a ver, escúchame. Si acumulas un cojón de crestas de ataque, a lo mejor sirve. Bueno, espera, tiene unas cuantas. Tres, cuatro, cinco, seis. A ver, las matemáticas. A ver, ¿cuánto es 360 por 6? A ver. 300 por 6, 1800. Más 6 veces, 360. 2.160. Lo he dicho bien, 2.160. Calculadora. ¿Será 2.160? ¿Habré acertado? No. 2.160, sí. A ver. Tiene... 360. Eso lo multiplicas por 6. ¡Vamos! Joder, qué bueno soy con las matemáticas. Me cago en la puta. Si es que soy el mejor, tíos. Sí, suspendía matemáticas en el instituto. Pero a día de hoy soy muy bueno en matemáticas. Bueno. Bueno, mi inteligencia me ha hecho quedar ahí mal porque le he dado a lo que no era, pero bueno. En fin. A ver. La habilidad especial de Duker. La habilidad especial de Duker of Twin Swords es atacar continuamente dependiendo de los números de crestas activadas. Hay crestas más que suficientes en mi reserva de crestas. Eh, no. Más que suficientes no, perdona. Hay suficientes. Llegas a tener una cresta de ataque menos y ya no podías hacerlo, crack. Si activo todas las crestas de ataque en Duker of Twin Swords, su ataque será de mi... Ah. Se activo todas las crestas de ataque en Duker of Twin Swords. Su ataque será de 2160 y será suficiente para destruir a Godorgoth. Ah, él mismo lo decía en la siguiente página. Pero bueno, lo he calculado yo antes. Bueno. Finalmente voy a apostar todo en este último turno. Duker of Twin Swords. Activo todas las crestas de ataque para aumentar su poder de ataque seis veces. ¡Ataca a Godorgoth! Vale, en teoría debería de funcionar. ¡Twin Swords, ataca seis veces! Sabía que ibas a hacer eso, Yugi. ¡Adelanto a mi monstruo! ¿Cómo? ¿Qué? ¡Ha sustituido a su monstruo por el que tenía al lado! Ah, todo por culo. Bueno, a ver, no te preocupes si la ganancia de ataque de Godorgoth es permanente. Se supone que el del ninja también, ¿no? ¿En teoría? ¡El monstruo que derrotaste! ¡Sólo el oncemo de bajo nivel, Yugi! Así que Godorgoth no ha recibido ningún daño. ¡Tu esfuerzo ha sido inútil, Yugi! ¿Se ha escuchado el golpe a la mesa? Lo he hecho para que sonara más épico. ¡Es mi turno! ¡Godorgoth, ataca! ¡Acaba con Yugar of Twinsors! Vaya, cuando Godorgoth incrementa su poder a dos mil es permanente. En cambio, lo de Yugi solo dura un turno. Vaya. Ya no me queda ningún monstruo. ¡Genial! Ahora puedo derrotar a Yugi. ¡Oh! ¡Qué feliz te hace derrotar a alguien en tu propio juego! ¡Sigo siendo la primera vez que el otro jugaba! Estoy perdido. Yugi. A tu Dungeon Master aún le quedan dos puntos de vida. Continuemos y acabemos el juego. No tengo forma de contraatacar. Lo único que puedo hacer es alejar a mi Dungeon Master. ¿Coño, el Dungeon Master se puede mover? ¡Hostia! ¡Es inútil que huyas! ¡No puedes seguir huyendo cuando estás al alcance del ataque de Godorgoth! ¡Godorgoth, ataca al Dungeon Master de Yugi! ¡Uf! ¡En el próximo turno perderé! A ver lo que hace el poder del guión. ¡Ha llegado tu fin, Yugi! ¡Bien hecho, Yugi! No esperaba menos de ti. ¡Ahora el puzzle te pertenece! ¡Intenta resolverlo! Bueno, antes de tiempo, ¿sabes? Como cuando alguien pone GG antes de que un combate acabe. He derrotado a Yugi. Entonces, el puzzle me ha elegido como su nuevo poseedor. ¿Te imaginas que por perder un piedra, papel, tijera... ...el puzzle estuviera eligiendo a otro como su poseedor? Sería la polla. ¡Lo resolveré de una vez! Y cuando esté completo, el poder del puzzle... Y cuando esté completo, el poder del puzzle milenario será mío. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? No puedes resolverlo. ¡Cierra la boca! He resuelto... He resuelto rompecabezas más difíciles que este. Insisto otra vez con lo que dije. El ganador de este juego no eres tú, sino Yugi. ¿Qué dijiste? Madre mía, Bakura tiene más fe en Yugi que cualquiera de nosotros. Y eso que ya sabemos que en realidad se va a ganar. Tienda Kame Game. Kamegemo. ¿Qué? ¿Viste a Bakura entrando en Black Clown? ¿Estás seguro, Honda? Sí. Hace un momento. Ahora que lo pienso, Bakura se fue sin decir nada. ¡Dile a ese perro que no se me ac... Espera, no. ¡Dile a ese perro que no se me acerque! Es verdad, el perro mordió una vez a Jonochi en el culo, ¿no? Creo recordar que lo dijeron hace unos capítulos. Por cierto, ¿dónde está Yugi? No lo veo. No sabemos dónde está. Estamos muy... No, esto lo dice Ansu. Estamos muy preocupados por él. Joder, su teta piramidal al estilo de Tomb Raider en los primeros juegos, tú. ¿Yugi ha desaparecido? Perdimos a Yugi de vista en esa tienda. Y ahora Bakura. Algo anda mal. En esa tienda, Black Clown. Es cierto. Es muy sospechoso. ¡Iremos a la tienda otra vez! Por cierto, chicos, tengo que deciros algo. ¿Ah? Se trata de Bakura. Creo que vuelve a estar bajo la influencia de la sortija del milenio. ¿Qué? ¿Estás seguro de eso? Estoy seguro de que vi al Bakura malvado en la isla del reino de los duelistas. Desde entonces lo he vigilado y no he hecho cosas raras. Por eso no os... Desde entonces lo he vigilado y no he hecho cosas raras. Por eso no os lo había contado. Ah, muy bien. Guardándote esa información solo porque no hace nada raro por el momento. ¡Qué grande, Honda! ¡Maldición! ¡Esto podría ser peligroso! ¡Démonos prisa! Bueno, el abuelo con su edad también está corriendo. Aquí el mangaka se mamó, ¿no? Bueno, volvemos con Yugi Boy. Tiene pinta que no va a ganar en este capítulo. Ya no creo que quede mucho. A ver. El Dungeon Master está huyendo como un cagao. No tiene hueco para invocar más monstruos. El Godor God lo persigue de lleno. Incluso si se deshace de él, aquí tiene un monstruo protegiendo el camino. ¡Es imposible! ¡No encuentro la forma de dar la vuelta a esta situación! Además, tampoco tengo ningún monstruo en el campo. ¡Sólo me queda un punto de vida! Lo he dicho al revés. Vale, esto tendría que haber ido primero. En fin. Bueno, parece que Otogi está teniendo problemas. ¡No puede ser! ¡Las piezas no encajan! ¿Será algún tipo de poder del puzzle que haga que las piezas no encajen? Otogi, ¿quieres que te lo diga de nuevo? Tú no puedes resolver ese puzzle. Solo Yugi puede resolver el puzzle. ¡El puzzle! ¡El puzzle! ¿Qué pasa? A ver, me dijo... Creo que me dijo Toto que los dados se podían desplegar de un cojón de formas. ¿Se puede desplegar en forma de escalera y ponerlo aquí? Supongo que sí, porque están haciendo tanto hincapié en eso. Tal vez... Por favor. Ahora justo le va a salir lo que quiere, ¿sabes? ¡Lanza los dados! Ahí estamos. Se supone que eligió un cojón de dados con muy pocas crestas en sus casillas. Lo cual... O sea, en sus caras. Lo cual... O sea, se supone que eligió muchos dados con muy pocas crestas de invocación en sus lados. En sus caras. Lo que le hacía muy difícil invocar. Pues bueno, eso le falló a los tres o cuatro primeros turnos. Luego, todas las demás veces que quiso invocar, lo hizo. ¡Genial! ¡Conseguí dos crestas de invocación! Aunque las hayas conseguido, no te servirán de nada. Tu campo de batalla es muy estrecho y es difícil encontrar un lugar para... Ah. Tu campo de batalla es muy estrecho y es difícil encontrar un lugar para dimensionar el dado. Tendré que postar todo en este dado. ¡COLOCO EL DADO! ¡Es inútil! ¡No puedes dimensionar el dado! ¡Si no puedo resolver este puzzle con este dado, perderé este juego! ¡Dado dimensionado! Ahí estamos. ¡Qué grande, Yugi! ¡Sí! ¡Conseguí dimensionarlo! ¡Ha sido tan increíble que hasta Orgoth se ha sorprendido! ¡Miradlo! ¡Imposible! ¡¿Cómo pude invocar un monstruo?! ¡Ya te lo dije! ¡Sólo Yugi puede resolver el puzzle! ¡Grande Bacura que se ve que lo sabía desde el principio, eh! ¡Se lo podría haber dicho también si no lo pillaba, pero bueno! ¡Qué clase de monstruo es este! ¡Armor Wizard Pazú! ¡Cero ataque! Bueno, con cero ataque tiene que superar los 2000 de God Orgoth. ¡Buena suerte! ¡Vaya, ya no me deja avanzar más! ¡Pues chicos, escúchame! ¡Escúchadme! Creo que oficialmente está siendo la batalla más larga de todo lo que llevamos de Yu-Gi-Oh! ¿Por qué ha durado más de un puto arco? Bueno, en realidad no, porque la batalla no comenzó en el capítulo 134, ¿no? No, no. Joder, pero bien largota, la verdad. Bien largota. Bueno, chicos, despedimos el esipodio. Quitamos ya la música de Yu-Gi-Boy. Ponemos la música del ending. Le damos a repetir para que cuando termine de reproducirse se reproduzca de nuevo y no tenga que andar dándole de nuevo. ¡Y venga! Chicos, este capítulo se llamó El llamado del poder. 305 visualizaciones, 35 likes, 23 comentarios. Empezamos, por supuesto, con Junko. ¿Con quién sino? Bakura siendo guardaespaldas de Yu-Gi, hermoso. ¿Confirmamos que fue Bakura quien ayudó a salir del laberinto de los hermanos Mekyu y el que impidió que Pegasus leyera la mente de Yu-Gi poniendo a sus amigos de barrera? Bueno, yo te dije desde el principio que efectivamente fue Bakura el que lo ayudó y tú no hacías ni caso. Lo de que fuera Bakura el que impidiera a Pegasus leyera la mente, eso ya no sé. Tanto Nakama Pagua, los Kisuna y todo ese rollo también hace que me crea que podría haber sido los amigos de Yu-Gi. Me pregunto qué les habrá hecho después de eso. Algo me dice que el payaso correrá la misma suerte. Sí, se refiere a los guardias. Ojalá, ojalá. Yo creo que Otogi está preparado para vivir solo. Ya no necesita a su padre pendejo que no es capaz de olvidar que perdió un jueguito hace un cojón de años. Aparición con estilo, aunque me ha venido a la mente la intro de Bakura Show. Yeah. En realidad quiso decir, ahora mismo soy tu amigo, no justo ahora. Bueno, significa lo mismo realmente. Me encanta ver a Bakura ponerse del lado de Yu-Gi y confrontar a Otogi de esa forma cuando en el anime no se dirigieron la palabra en una vez. Buah, espectacular. El Bakura del manga me gusta mucho más, es mi ídolo. Otogi tiene un sentido de moralidad a pesar de que tiene el rol antagónico en este arco. Me gusta eso. Bakura también tiene un gran desarrollo de personaje. No lo siento plano como en su versión anime de 4Kids. Hombre, va, Otogi. Otogi no te creas que está demostrando ser una gran persona. O sea, no le ha dicho nada, no le ha dicho prácticamente nada a su padre por cargarse el puzzle. Solo le ha dicho que no se meta en el combate y ya está. Ha seguido aprovechando para seguir la batalla. En serio, como me gusta que se desarrolle de frente al anime. Así no se sabe que otra cosa inesperada puede salir. Es que lo ves en el manga y lo del anime te parece una puta mierda. Con los amigos de Yu-Gi dando por culo. Yoruchi vestido de perro. Siendo acosado por las fangers locas de Otogi. Que fuera el Yu-Gi oscuro el que tuviera el duelo. Quitándole todo el desarrollo de personaje a Yu-Gi. La intervención del padre. Que el puzzle se rompiera en ese momento. La verdad es que lo miras en el manga. Y honestamente, en mi opinión, veo que lo hicieron como la puta mierda en el anime. Honda menciona a su perro en el capítulo de las mascotas virtuales. Yu-Gi le pregunta si tiene una y él dice que no. Porque ya tiene un perro, por lo que no tendré tiempo de cuidar a una mascota virtual. Ah, tiene razón. Ya me he acordado, es verdad. Uf, qué épico episodio. Apareciendo Bakura para dar su suculento spoiler de que Yu-Gi ganara el combate. Y darle apoyo a Yu-Gi. Hermoso. A ver, que cuenta de nuevo. Me llama la atención el respeto que demuestra el Yamibakura del manga hacia Mutu Yu-Gi comparado con el anime. El del anime podrá necesitarlo para conseguir el puzzle y traer a Zork y bla, bla, bla. Pero nada más. Pero el Bakura del anime en Mutu Yu-Gi no tiene un poder del elegido por el puzzle. Más allá de ser el que encarna al faraón, solo es un humano anormal y se lo dice. Como Ryo. De hecho, en el último duelo que tuvieron, el de Undead Lock Combo. Bakura le dice a Yu-Gi que nunca hubiera pensado que podría perder contra él sin ayuda del faraón. Aquí parece que incluso sin el faraón y sin el puzzle considera que Yu-Gi tiene poderes como dice al final del episodio. Además me sorprende que no le incomode ni un poco ayudar a Yu-Gi como si le pasaba con Maric. Y también parece que al Yami Bakura del manga le gusta mostrarse mucho más que el del anime que se pasa media serie imitando perfectamente a Ryo engañando a todos. Sí, viva, viva Bakura, la verdad. Molan, sus apariciones molan. Yo digo que es muy probable que su Groku no fuera afectado por el puzzle o al menos en algunos casos, ¿no? Por el tema de que es la reencarnación de un personaje, que ahora no recuerdo cómo se llama, de las memorias del faraón. Sí, creo que se llamaba Simón Muran, creo que era. Sí, puede ser perfectamente que desde el puzzle roto, pues el Yu-Gi oscuro o el poder del puzzle o lo que fuera, protegiera a su Groku del mal que le pueda pasar por tener el puzzle cerca. Y nada, simplemente estuviera las... O sea, primero, sabemos que el puzzle ayudó a su Groku porque cuando fue a la pirámide a buscarlo, esto en el anime, en el manga, no sé si lo dirán, básicamente en una de las trampas estuvo a punto de morir, pero apareció el Yu-Gi oscuro y le salvó la vida. Así que ya sabemos que el puzzle tiene un gran aprecio por el abuelo. Puede ser perfectamente que ayudara a su Groku a ganar todos esos combates, todas esas peleas, hasta... hasta que apareciera el elegido, ¿sabes? Que sería su nieto. O puede ser que simplemente su Groku fuera muy bueno jugando y tuviera una especie de acuerdo con el puzzle. Te tengo conmigo, pero no... Pero no te armo ni te pongo en el cuello hasta que encontremos a tu verdadero dueño. Porque imagino que su Groku también intentó armar el puzzle. Y si Bakura dice que solo Yu-Gi puede es porque él es el elegido. Así que por mucho que su Groku tuviera una conexión con el... con Simón Muran, si es que se llama así que no me acuerdo, tampoco pudo resolver el puzzle. En fin. Amo a la entrada de Bakura y cómo confronta a Otogi. Y también es verdad que en el anime no... no dejan claro que solo el elegido puede resolver el puzzle. Dicen que nadie había podido resolverlo, pero no hacen hincapié en ello. Cuando le rompen el puzzle a Yu-Gi durante su enfrentamiento... contra Bandit Kid, en el que ya estaba siendo controlado por Marik, el puzzle se rompe y Yu-Gi lo resuelve enseguida. Y no hacen hincapié en que solo Yu-Gi podía. No es como que Yonuchi, por ejemplo, llegara e intentara juntar dos piezas y no pudiera. Y llegaran a la conclusión que solo Yu-Gi fuera capaz, ¿sabéis? En fin. Amo a la entrada de Bakura y cómo confronta a Otogi. Si recuerdas el relato de Pegasus, tiene parte de la zona. Le pusieron a la sortija un ladrón cualquiera y éste murió por ello. Si Otogi u otra persona diferente pretendiera apoderarse del puzzle, sucedería lo mismo. Buen capítulo. Sí, al menos con los artículos que ya están armados. No como el puzzle que falta armarlo, que falta armarlo. Aunque, a ver, en el anime también es verdad que Yu-Gi puso su puzzle en el cuello de Yonuchi y a él no le pasó nada. Imagino porque el Yu-Gi oscuro no querría, claro. ¿Hubo más personajes en el anime que se pusieran el puzzle milenario en el cuello? Creo que no, ¿no? Creo que no. Aunque, bueno, también te digo que en el lado oscuro de las dimensiones, que es continuación oficial del manga, no del anime, Kaiba consigue armar el puzzle con una maquinita de mierda. Así que eso ya... Eso de que ya Yu-Gi es el elegido y solo él puede armarlo, se va a tomar por culo cuando resulta que Kaiba tiene un poder que está a la altura del elegido, que es el poder del dinero que le permite crear la tecnología que le deje armar el puzzle. En fin, ¿es idea mía o el popucho es más honorable en el manga que en el anime? Pues no, la verdad, tengo que decirte que no, porque lo único que ha hecho Togi es decir a su padre que le deje en paz y que él se ocupará del duelo. No te creas que le ha regañado por romper el puzzle, ni le ha dicho a Yu-Gi que lo arme y luego él se lo queda, ni le ha dicho a su padre que abandone la habitación, ni cancelar el duelo porque ha hecho esa trampa que le va a afectar psicológicamente, ni nada. En fin. La defensa solo cuenta cuando te atacan. No, no puede ser porque Yu-Gi ha tenido que aumentar el poder de su monstruo a 2160 para atacar a Orgoth que tiene 2000 de ataque. Y que yo sepa, la defensa de Orgoth no había subido, ¿no? Primera vez comentando en tu canal, LOL. Sí, chicos, sé lo que estáis pensando. ¡Captured, compróbalo a ver si es verdad que es su primer comentario! Chicos, lo hice ayer. Efectivamente, es su primer comentario. Vamos a leerlo. A ver, dos cosas, cuéntame, amigo. Uno, me parece curioso como en el manga ya mi Bakura ayuda más directamente a Yu-Gi que en el anime. Así lo hacía, pero de forma discreta. Claro que sabemos cómo va a terminar eso. Dos, otra cosa que me parece curioso es como llamaron Dragons, Dice and Dungeon en Occidente, Dragon Dice Monster. Me imagino que debe de ser por dos razones. La primera es que el público ya tiene más asociado la palabra monster con la franquicia de Yu-Gi-Oh que dragons. Y la segunda para evitar problemas legales con Dungeons and Dragons, calabozos y dragones. Más o menos la misma razón es que en inglés las cartas mágicas pasaron de Magic Cards a Spell Cards para evitar problemas legales con Magic. Tiene sentido. Luego en el doblaje la llaman Magic Cucado, no Majocado. Bueno, las llaman de las dos formas, pero es más común escuchar Magic Cucado que Majocado. Pero bueno. Y por si alguien no la perdió, la Banlis de Enero del 2022. ¿A qué la tenemos, chicos? Archinemes y Proton no sé cuál es, Eva no sé cuál es, Simorgh me suena, Orden Imperial a tomar por culo, la que impide cartas mágicas. Limitadas Snow, Destrudo, el Hechicero del Astrógrafo. Bueno, el Hechicero antes me han dicho que estaba baneado, así que genial. Tigresa de la Luna Luz. ¿Esta cómo estaba antes? Lirilus estornino del Recital, tío. Que limiten una a Lirilus. Qué vergüenza. Olla del Deseo, Spot of Desires, la que destierra 10 y robas 2, ¿no? Y Puerta de Monstruo, la que sacrificas un bicho y sacas cartas del deck y te invocas a otro. Seminimitadas estas, ¿ok? Perdón. Liberadas Peligro Nessie, creo que esta era una de los... Sí, los monstruos que activas el efecto desde la mano y se descartan uno. Bueno, sé que sabéis cuál os digo. Dragón Metálico de Oscuridad de Ojos Rojos. Mira qué guay, está a 3. Rayekia 3, va, espectacular. Teleportación de Emergencia y drenaje de habilidad. Uf, el drenaje, tío. En mis 13 años jugando Yugi, he visto Rayekia 3. Me podrían decir que hay monstruos que no son destruidos o que la pueden negar, pero en el primer caso, te quitas el resto de monstruos de tu oponente y después enfocas todo tu furia a ese monstruo. Y en el otro, haces que tu oponente se gaste una negación y si tienes otra, GG. Miedo me da Skildrino 3. El Eldritch va a ser el que más se beneficie. Pues data, mira, otro pana que se llama Franco. Sí, la verdad es que Konami no sé en qué está pensando, honestamente. Grande Bakura da apoyo a su enemigo mortal. Genial, eso es. Yami Bakura Anime no haré nada hasta que pase unos 100 capítulos para luego ser vencido. Yami Bakura Manga ayude Yugi para que no le quiten el puzzle y luego seguramente en el final ser vencido por la misma culpa de ayudarlo. ¿Cuál te gusta más, Capturev? El del anime, por lo menos el del manga no hace pendejadas. Buenas tardes, Capturev. O sea, pendejadas porque digo, ¿por qué ayudas a Yugi a ganar? ¿Por qué no dejas que Otogi derrote a Yugi, intente armar el puzzle y si lo consigues se lo ponga en el cuello, muera como tú mismo has dicho y luego ya se lo quitas? O yo que sé, dejas que derrote a Yugi, ya te has deshecho de la reencarnación del faraón, pues luego retas tú a Otogi, te lo cargas y ya tienes el puzzle para ti. ¿No? No entiendo por qué a Bakura le interesa que Yugi gane, la verdad. Buenas tardes, Capturev. Buenas tardes, Totov. Me imagino que Yugi sintió un poco de alivio cuando Bakura le dijo, soy tu amigo. Porque imagínate, acaba de romper el puzzle, perde al otro Yugi, Otogi lo tiene contra las cuerdas y en encima aparece el Bakura que lo encendió en un juego hace tiempo. Ya ves, lo que faltaba, ¿sabes? Cuando Bakura tenía la sortija a la mano, llegó a la tienda y sabiendo que ahí está Otogi no puede evitar recordar la frase de Cars Game que decía Bakura. Bakura, interesante, mi Geidar me trajo hasta aquí. Espectacular. Espectacular, Cars Games. Con lo de Bakura, Usbando me recordó a la canción Pharaon's Throne. Throne. En serio, Capturev aparece y a mi Bakura haría interesante, apareció como despistado, llevo para Tag Force 5, Feudis, sigo esperando. Ya que el juego de Feudis no es lo que esperabas, jugarás el juego de Game Boy Advance de Dungeons and Dice Monsters, quiero ver si te va mejor o peor que Yugi. Hombre, me va a ir peor, por supuesto, yo no tengo el poder del guión, amigo. Y no sé si lo jugaré, lo intenté un día y me aburrió. Yo llevo un par de vídeos en comentar, principalmente por contener mis impulsos homicidios con los de correo. Hoy estuve a nada de arrancarle la vena carótica con los dientes, llevo casi un mes esperando un pedido sumamente importante y no me dan respuesta a pesar de que la página me dice que ya está en correo. Así que solo voy a dejar una receta y ya para el próximo vídeo del mago viene un par de líneas de Nesquik. ¿Listo? Voy a jugar un rato, unos remontadores, antes de que apuñale algo. Tío, yo estuve esperando un paquete de Japón de unos manga yuri durante un buen tiempo, mirando todo el... mirando cada... cada cierto tiempo cómo iba la entrega. Y nada, resulta que llegó a correos sin avisar, se quedó en correos en vez de traérmelo a mi casa y para cuando ya me di cuenta, ya estaba regresando a la aduana y ya no podía entrarlo de vuelta. El paquete tuvo que regresar a Japón, tuve que pagar otra vez los gastos de invio que no eran baratos y esperar otra vez a recibirlo. Correos es una puta mierda. Receta de cachapas. Bueno, aquí tenemos la receta de cachapas. Buah, joder, en muchísimo texto, ¿eh, Rulo? Espectacular lo que te lo curras, bro. Conozco la receta, las cachapas son espectaculares. Bueno, mira, el buen Franco la conoces, genial. Vale, chicos, con esto despedimos el episodio. Esta vez se me ha hecho bastante larga la sección de comentarios, la verdad. A ver cuánto ha durado el capítulo. Buah, 27 minutos casi. Bueno, chicos, lo dejamos hasta aquí. Esto ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!